Saludos cordiales, amigos de Brasil, nuestro país hermano, Venezuela les abraza con mucho cariño. En este hermoso evento, sin duda, hay una forma matemática de estar en el mundo. Saludos, agradezco profundamente la invitación de los organizadores del evento, en especial al doctor Julio César Duballe. Saludo al doctor Arturo Power y al doctor Vinicio de Macedo, quien nos acompaña en esta disertación, en esta temática tan hermosa de matemática y emancipación. Es Paolo Freire el centenario que merece eventos como este, en tanto su legado está vivo. Está vivo porque el sur, en especial, necesita de las ideas liberadoras de Paolo Freire, en la educación especialmente, en las políticas educativas. De manera que en este centenario acudo con mucho cariño con todos ustedes, esperando nos podamos comprender, pese a la diferencia del lenguaje, de lo que podemos hablar, pero hablamos todos, un mismo lema. Hay una forma matemática de estar en el mundo. Voy a ello, entonces, trayendo acá algunas ideas, algunos aportes para la temática matemática y emancipación. Aporte de mis líneas de investigación. Paolo Freire, el andariego de la utopía en las transmetodologías, educación matemática de colonial transcompleja y transepistemología de los conocimientos, saberes y transepistemología transcompleja. En especial, algunas ideas publicadas en el libro Paolo Freire, en el sur, la utopía en la praxis en el centenario de su nacimiento, a quienes les invito a todos ustedes a revisar en la edición Hipótesis de Itapetininga, recientemente, 2021. Saludo y abrazo especialmente a todos los asistentes, a todos los que nos acompañan en esta noche maravillosa y espero nos podamos comprender y al final, pues, pueden ustedes ir anotando sus ideas, sus preguntas y podamos formar un diálogo dialógico, dialéctico, hermoso, que bien merece Paolo Freire y que tanto clama la educación matemática. Pensando en estas tres líneas de investigación, vamos a disertar inicialmente dos grandes bloques que no se dividen, dos grandes rizomas que los vamos a entrelazar hermosamente con todas las ideas que se han venido ya dando en los expositores de estas hermosas mesas de diálogo, a quienes saludo con mucho cariño y pido disculpas si hay algún nombre de ustedes bien merecido, no lo digo acá, pero que lo tengo en mi corazón. La liberación freiriana del sujeto en la educación matemática de colonial tras complejo. ¿De qué se trata? ¿Por qué todavía a estas alturas, en pleno siglo tecnológico, nosotros hablamos de la liberación freiriana del sujeto? Bien merece hablar de ello en tanto el sujeto o los sujetos en el proceso de la educación matemática están soslayados, oprimidos, es la matemática, la ciencia, legado de la humanidad, patrimonio de la humanidad que es usada para oprimir en la enseñanza a los sujetos. Vamos a asumir estas grandes realidades que ya se han venido dando y que voy a revisar rápidamente a mi manera para luego definir lo que yo llamo la educación matemática de colonial tras complejo y por qué Paolo Freire es centro doliente y accionar en las mesetas de salida de la disertación. Vivimos y seguimos separando en la matemática especialmente los saberes científicos, los conocimientos científicos legalizados por Occidente, los vivimos separando de los saberes sometidos. ¿Por qué? Porque es que la enseñanza dista mucho del aprendizaje y los conocimientos matemáticos no son transmitidos al corazón ni a la vida de los disertes. Se establece en la escuela cuáles serán aquellos saberes sometidos y cuáles serán los transmitidos de manera que pese al gran legado de etnomatemática de nuestro ubiritán al cual agradecemos mucho y tiene esa interrelación hermosa con Paolo Freire donde siguen los dos emitiendo claramente que hay una forma matemática de estar en el mundo pero que pese a ello existe una educación bancaria alineante que nunca ha sido más grande y más doliente en la educación matemática. existe una falta de fe absoluta en nuestros docentes hacia nuestros estudiantes. Esa falta de fe en los estudios de liberación freiriana que es un ejercicio decolonial en el que Dussel también tiene su aporte con el estudio también de la visión bancaria en su proyecto Transmoderno porque tenemos en el aula de clase y es justo reconocerlo que tenemos un maestro dominador que tiene como fundamento en su etos una profunda desconfianza de su discípulo y esa falta de fe la reitera en muchísimas oportunidades Paolo Freire en todas sus obras y esa falta de fe de una vez declara y decreta el fracaso de la educación matemática porque se declara que la matemática es para unos pocos denominados inteligentes y esa realidad aberrante de mucho dolor, de mucha injusticia sigue estando aún en la enseñanza de la matemática y es que tenemos una matemática como distorsión psíquica, cuerpo y adoctrinamiento y quisiera recordar las palabras del gran matemático belga Georgie Papi Georgie Papi aportó en los años 80 muchísimo a la educación matemática en Argentina y en una entrevista que le hizo Augusto Pérez él lo decía claramente y son las palabras de un matemático que ha recorrido el mundo de la matemática y la educación matemática con grandes aportes lo dijo y muchos han permanecido ciego a esas palabras dice los niños o individuos que han estado bloqueados para aprender matemática han estado bloqueados también en su personalidad un niño que no aprendió matemática se siente disminuido en sí mismo como individuo se puede hablar pues de una relación profunda entre el conocimiento matemático y las personalidades por eso ustedes pueden revisar en muchas de mis obras pueden revisar como hablo de la educación matemática y de la matemática como adoctrinamiento, como biopolítica, como adultocentrismo en un ejercicio de poder que dista mucho del poder fucolmiano que transita y en el cual cada individuo puede, puede y tiene derecho a empoderarse de una matemática viva con mente, cuerpo y corazón y es que la educación matemática ha coayugado en la distorsión psíquica cuerpo y adoctrinamiento sigue diciendo el mismo matemático George Pappi en la entrevista que le hace a Augusto Pérez la matemática toca al hombre profundamente y como la educación tiene por función revelar el hombre a sí mismo o sea que contrariamente la matemática puede ser ayudada a que el hombre se revele a sí mismo y a que vaya tocando su estructura metacognitiva profundo a desarrollar una personalidad hermosa, potente para desenvolverse en los problemas de la vida pero contrariamente en la mayoría de los casos se usa una pasividad, una obediencia ¿por qué ha convenido que la matemática se use para obedecer pasivamente? ¿por qué se pide a la matemática que forme individuos que solo tomen en cuenta la eficacia instrumental de las matemáticas y no la belleza maravillosa de lo que es la ciencia más hermosa y más transdisciplinar de todas? ¿por qué se usa la matemática para la dominación? y es una forma de dominación con la matemática que Smor explica mucho y que los invasores después de 1492 han dejado como legado para seguir con la colonización de las mentes del cuerpo vivir y soñar esa matemática como algoritmo que se repite para adoctrinar pero que se le quita la esencia hermosa para pensar profundo por eso explica el mismo Pérez en la entrevista a George y Papi que partir de los conocimientos que están en el conocimiento común esos conceptos que están en el conocimiento común y no de las reglas del cálculo para ir a introducir ideas de conjunto que ya existen y que no se usaban sistemáticamente que esas ideas pueden y seguramente ayudarían a coayugar a desarrollar una matemática viva con alma, mente, cuerpo, corazón y espíritu en la vida de los estudiantes y a eso clama a eso clama indudablemente Paolo Freire con su educación liberadora y es que y lo debemos reconocer pese a los grandes avances que hay depósitos convenientes al sistema modernista por modernista colonial sí, depósitos convenientes Paolo Freire señala las faltas en el sistema tradicional de educación y cómo sirve a los opresores imprime el pedagogo que el educador aparece como su agente indiscutible como su sujeto real cuya tarea indeclinable es llenar a los educandos con los contenidos de su narración no es acaso lo que se hace en el aula con la matemática excepto grandes pedagogos de la matemática llenarlos de fórmulas, algoritmos, teoremas todos importantes atención porque no podemos desmitificarnos de la matemática abstracta ni de los algoritmos ni de los teoremas ellos forman parte esencial y maravillosa de la matemática el problema es cómo se utilizan y cómo son depositados en el estudiante de manera rígida sin comprensión sin pasar de lo abstracto a lo concreto y de lo concreto a lo abstracto ¿por qué? porque se ha implementado como naturaleza y forma natural de obediencia sin resignificación la enseñanza de la matemática y se ha aceptado y se ha aceptado como normalidad injusta en la vida del estudiante que mientras más se deposita en las mentes pasivas de los educandos más exitosos se sienten los opresores y estas ideas son ideas sin duda heredadas de Paolo Freire en mi obra porque me he montado en hombros de gigantes como Paolo Freire y como Edgar Morán y tantos estudiosos como Enrique Duce para poder develar estas ideas que no son ningunos descubrimientos porque todos nosotros sabemos que las llevamos al aula en la enseñanza y la matemática porque mientras más inyecten algoritmos sin sentido en la vida de los discentes más empoderados son los opresores y se sienten así y son utilizados así como opresores los docentes de la matemática debemos reflexionar profundamente al respecto y es que se presenta en el aula en la enseñanza de la matemática y se normaliza en cada uno de los sitios donde se habla de matemática estos topoys estos pensamientos abismales impuestos por el pensamiento occidental y luego legalizado en el norte que el objeto va separado del sujeto que ese sujeto doliente que ya sabe matemática que tiene conocimientos matemáticas de su vida cotidiana y de su cultura no se inmiscuye en ese objeto matemático que se va a estudiar entonces esos saberes científicos impuestos de la matemática no son no reconocen a esos saberes soterrados de la vida y de la cultura del estudiante y es que también se ha separado mente de cuerpo y por supuesto cuerpo de espíritu herejía hablar de espíritu cuando se habla de cuerpo porque no le podemos mirar nos hemos comportado como unos ignorantes de la historia absolutamente cuando ha sido ya develada las inteligencias complejas de Garner que prefiere como lo ha dicho llamar las inteligencias complejas y no múltiples porque entonces ha convenido al sistema entonces separarlo a abstracción de concreción y un niño puede llegar a la abstracción pero solo desde la concreción y desde la concreción exclusiva de sus juegos un niño no se le debe imponer el juego del docente porque la seriedad del niño son los juegos y la educación inicial es una etapa maravillosa para promover la matemática tal como ella es como una ciencia maravillosa se debe enseñar al niño desde la naturaleza de sus propios juegos de los juegos de su cultura de su hogar porque él tiene conocimiento de tiempo de nociones de espacio de nociones de clasificación pero todo eso el docente se lo troncha en el aula cuando impone sus propios juegos y la propia numeración consecutiva de los números cuando el niño desconoce del concepto de extracción de números pero conoce perfectamente el concepto concreto de números desde su vida se separa la teoría de los ejemplos y acá quiero traer mi rescate ese diálogo dialógico pero también dialéctico que perfectamente debe darse en la enseñanza de la matemática y entonces así injustamente se han separado como normales los que pueden entender la matemática y como patológicos los que no pudieron llegar a la matemática es injusto la manera como se ha separado la naturaleza de la vida en estos topos en estas dicotomías por ello el dueño de la matemática pareciera ser el que porta una matemática como fusil y como cañón para depositarla en la mente de los niños y declararle su insuficiencia y su incapacidad los estudiantes de matemática en tal sistema pedagógico de la ciencia legado de la humanidad negada en la vida de los seres humanos crea como consecuencia de su opresión disentes negados tan pasivos que el único margen de acción que se ofrece a ellos es el de recibir los depósitos guardados y archivados es injusto de manera que se ha legalizado esa relación opresor-oprimido en el docente lo más grave no es que exista la relación opresor-oprimido sino que se ha legalizado sea considerado natural que unos pocos solamente puedan aprender matemática y los otros se queden en la intención porque se ha legalizado que el dueño exclusivo de la información que será depositada es el educador que siempre va a ser el que sabe entre tanto los educados siempre pasan por los que no saben pero les digo a la mayoría de los docentes como también lo fui yo la mayoría de los docentes de matemática y de los egresados como matemática no conocen lo que es la matemática ¿por qué? porque no basta conocer los algoritmos y los procesos de fórmula hay que conocer la matemática de las civilizaciones la matemática en su historia y filosofía ese hecho grave lleva que cuando se desconoce la historia viva de la matemática y una matemática unidisciplinar separada de la ciencia y separada de su filosofía entonces se está desconociendo la propia matemática entonces aún entonces los docentes y matemáticas ni siquiera ellos son dueños de la matemática por excelencia ¿por qué? porque no la conocen como tal excepto grandes pedagogos de la matemática y lo más grave es que frecuentemente no existe en la conciencia ideológica la menor culpabilidad por el acto docente encubridor falso son palabras que rescato de Düssel y que Paolo Freire muy bien la lleva en todas sus obras allí entonces en toda esa problemática lo que yo llamo la educación matemática de colonial transcompleja que por supuesto se ha montado en hombros de gigante y que tiene también desde luego la etnomatemática y las visiones liberadoras de la matemática pero he tratado de complejizar este constructo que no se separa de grandes categorías la de colonialidad planetaria como proyecto de la de la transmodernidad la educación liberadora la ecosofía complejidad y transdisciplinariedad que solamente pueden ser llevadas a cabo en su completitud en la de colonialidad planetaria entonces se trata de una educación liberadora inclusiva ecosófica y transmoderna y que es ecosófica que vaya al arte de habitar en el planeta la matemática conveniente pertinente y de nuestras silinizaciones pero atención sin desmitificar la matemática occidental o la matemática del norte porque les digo la matemática no tiene apellido el único apellido de la matemática es la humanidad por ello la educación matemática de colonial transcompleja rescata una educación inclusiva ecosófica que se da en el proyecto transmoderno en el que no hay posibilidad para el encubrimiento del otro ni medidas de opresión que se permitan los topois van como nuevo conocimiento al abrazo de grupos y de consideraciones para regresar la naturaleza a la educación y a la propia matemática que no está separada de sus inventores de su historia de las civilizaciones y de la parte intuitiva maravillosa que hay que despertar en el corazón del estudiante se trata entonces de una reconstrucción esperanzadora que intercede en el discurso de completitud de complejidad en sus infinitas posibilidades de asociación para edificar para edificar una matemática como patrimonio de la humanidad es ir a una liberación auténtica en la humanización en el proceso esa humanización que ya no se deposita y que no es impuesta sino que es liberadora hay que tomar en cuenta que el oprimido se le ha subestimado no se le ha creído que él piense valiosamente que él invente que él puede resurgir la educación matemática de colonial transcompleja está llena de una profunda la fe y esperanza freiriana y entonces se trata de una liberación del sujeto y de los sujetos en el en la enseñanza de la matemática se trata de religar desligando primeramente todas las falsas creencias y las falsas acciones en el aula es aprovechar la incertidumbre sin aprehensión a errar el error no debe ser castigado en el aula en la enseñanza de la matemática hay toda una teoría de ascender al conocimiento y a la construcción de la matemática desde el error porque a medida que se va cometiendo el error se va llegando a lo que se construye como matemática hay que regresar diatópicamente disminuyendo ese pensamiento abismal por eso si no hay un desligaje si no hay una reforma del pensamiento atendiendo a Montaigne cuando habla de que más vale una cabeza bien puesta que repleta si no es así entonces no se podrá de religar para una nueva matemática con alma mente cuerpo y corazón en el aula se necesita que el docente bajo la toma de conciencia junto con el dicente y comunidades de aprendizaje comunidades transdisciplinares de todos los profesionales todos no solo de la matemática porque la matemática como ciencia atraviesa todas las disciplinas y todos los conocimientos entonces se necesita una nueva epistemología de las instituciones educativas de la educación que la lleve a una nueva conformación del ciudadano sí y desde desde el año 2013 lo vengo diciendo se puede utilizar la matemática para formar un individuo en valores en una formación ética responsable un individuo menos competente y más capacitado en el amor hacia el otro en la liberación hacia el otro se trata de esa educación problematizadora que tanto nuestro Paolo Freire nos ha legado que exige atención señores exige la reflexión y que implica un acto permanente de descubrimiento de la realidad de eso se trata y es así como la liberación freiriana del sujeto en la educación matemática de colonial transcompleja está vinculada al ser humano a esas necesidades de desarrollar la metacognición profunda ¿por qué? si nos preocupamos por desarrollar el cuerpo y por cuidar nuestro cuerpo que es correcto que nos preocupemos por ello ¿por qué no nos preocupamos por desarrollar la mente? por pensar liberadamente y la matemática es por excelencia una ciencia para pensar un constructo hermoso para pensar para desarrollar esa razón que regresándonos a los antiguos pensadores comprendamos que la razón no solo se aloja en la mente sino también en el espíritu una manera de pensar de regresar a la humanidad ese acto liberador para que nos lleve a empoderarnos como ciudadanos planetarios con la etnomatemática y la cultura y la realización de una matemática viva en esa aula mente espíritu y yo llamo en mis investigaciones aula mente espíritu un espacio intersubjetivo de aprender que no es físico que es mental espiritual en el cual el estudiante puede estar aprendiendo en todo lugar tiempo y momento y puede estar aprendiendo matemática desde su respiración hasta todo lo que él pueda hacer en todo momento incluyendo por supuesto su cultura y su forma de pensar y de relacionarse con el otro y hay un segundo bloque de mi exposición ya en en la parte final de la exposición que es que nos preguntamos si quisiera responder con algunas salidas mesetas de salida de nuestro Paolo Freire nos preguntamos ¿qué es educar en matemática desde Paolo Freire? y para ello hay una primera respuesta a la cual Paolo Freire dedicó su vida con mucha fe y esperanza un hombre cristiano de fe un hombre cristiano de profunda fe en el otro de profunda fe que se encargó de despertar en cada persona que tocaba la esperanza y la fe de que sí se podía de que sí se podía hacer y nosotros debemos de estar encargados de despertar en nuestras estudiantes la posibilidad de que sí pueden aprender matemática pero para ello debemos primero como docente desligarnos de las falsas creencias y de las falsas acciones que tenemos con la matemática por eso tenemos que ir a investigaciones más allá de los métodos hay que ir a investigar por ejemplo a las comunidades con la investigación acción participativa como tras método que es compleja y transdisciplinar hay que insurgir en las metodologías tradicionales reduccionistas y coloniales de investigar y educar por ello es importante rescatar las palabras de Georgie Papi en esa entrevista que le realizó Pérez la matemática es el arte ligado a lo más profundo del hombre y es también educación o sea que la matemática lleva en sí mismo cuando se concibe en toda su complejidad y transdisciplinaridad una manera de educar pero también la matemática es un arte ligado a estructuras profundas del ser humano y por eso puede ayudar a descubrir la razón en el individuo pero se ha usado para encubrir la razón en el individuo como manera de dominación la educación bancaria repetitiva a la cual nos ha legado en sus estudios la salida Paolo Freire porque hay la necesidad con la alfabetización política de la matemática de formar sujetos de cambio sin duda sujetos empoderados con fe en sí mismo y en sus congéneres que van desligando y religando su propia transformación si tenemos que ir a desarrollar esa alterofilia del pensamiento es decir ese pensamiento profundo la alterofilia del pensamiento es una sátira que usé al comienzo de 2021 para decirle la alterofilia no olviden ustedes que es el levantamiento de pesas que así como usted cuida su cuerpo tratando de alzar el mayor peso posible desarrollando sus músculos para evitar la grasa en ellos usted también debe desarrollar su pensamiento de alto nivel y si se puede hacer y la matemática es la primera ciencia y constructo de la humanidad llamada a la alterofilia del pensamiento les invito a todos ustedes a leer estas obras que las van a conseguir al final la referencia y en realidad colocan en el buscador milagros Helena Rodríguez y pueden conseguir todas estas obras les invito con mucha humildad a leerlas a revisarlas y que podamos debatir sobre ellas pero también aprender matemática es religar el pensamiento y accionar estas ideas de Freire parecen más relevantes que nunca para el sistema de educación porque pueden conducir a la liberación personal a esa autodeterminación a esa movilización y acción política y a una verdadera transformación social radical y esas son palabras de Cerna para Paolo Freire y es la verdadera emancipación que la matemática y la educación matemática están clamando para trascender como patrimonio en la vida de todos es necesario un diálogo dialógico dialéctico y por qué dialógico dialéctico porque no bastaría el diálogo sino que hay que ir a la dialéctica para concientizarse en la profundidad del conocimiento matemático los diálogos dialécticos dialógicos los diálogos antiguos socráticos son excelentes para hacer que el estudiante pueda caer en sus propios errores y ir a corregirlos en la enseñanza de la matemática les invito estimados docentes y lo he aplicado con mis estudiantes a leer mucho los diálogos socráticos a manera de juego y de diversión con varios personajes en el aula para enseñarlos a pensar y luego ir incluyendo en ello algunas estructuras de la matemática para que entonces en esa concientización y en esa concienciación se vaya a una esfera de creatividad para expandir a la luz de la participación de los hombres y mujeres comunes todos especialmente de los oprimidos y marginados en la educación matemática y es que debemos ir a sujetos de cambio para develar la realidad educar en matemática es formar sujetos problematizadores como el andariego de la utopía nuestro Paolo Freire educar en matemática es conocer críticamente la realidad es una práctica política es comprometerse con la utopía de transformar la realidad no olvidemos las palabras de Paolo Freire la educación es considerada como un acto de conocimiento una toma de conciencia de la realidad una estructura del mundo que precede a la lectura de la palabra son palabras muy hermosas que debemos recobrar en el aula mente espíritu de nuestros docentes para educar en la matemática con la matemática para formar sujetos problematizadores esa concientización concienciación en la matemática es necesaria para recobrar lo que Paolo Freire llamaba una acción cultural que es conocer críticamente para educar en esa concientización como un proceso intencional que es al mismo tiempo rígido porque va a ir ascendiendo al pensamiento abstracto pero que es al mismo tiempo liberador porque te va a ir a enseñar a pensar desde una acción cultural debemos desligarnos de las falsas políticas de los currículos coloniales de la matemática y nosotros los docentes no debemos estar esperando primeramente que reformen el currículo para accionar no nosotros debemos de ir a una reforma primeramente de nuestro pensar hay que transformar la mente para poder enseñar matemática exitosamente debemos de ir a la reforma del pensamiento y de que debemos desligarnos debemos desligarnos de la falsa idea que los conocimientos matemáticos son los que únicamente provienen de las ciencias occidentales legalizadas en el norte nosotros debemos de ir a la himno matemática los conocimientos matemáticos de nuestros grupos desligarnos de la inhumana condición humana violada en el proceso educativo del ser que son laia debemos desligarnos del reduccionismo por eso en casi toda mi obra promuevo en primer lugar la reforma del pensamiento si no hay un cambio si no nos desligamos de esas parcelas disciplinarias de la matemática no tendremos éxito tenemos que desligarnos de esas falsas parcelas que han hecho tanto daño e incomunicándonos a la matemática con la vida del docente con la vida del dicente y con las otras disciplinas por eso la transdisciplinariedad y transversalidad es sumamente esencial bien llevada y aquí les presento uno de mis libros que se denomina entramado rizomático de los sistemas de numeración egipcio y maya que ustedes pueden conseguir también en el internet fue publicado por en México en Durango los amigos de Durango del instituto angloespañol y allí hay una convergencia de los sistemas de numeración egipcio y maya ese libro vino es un libro corto como una provocación porque alguien ante mis oídos disminuyó la matemática maya para privilegiar la egipcia y yo mostré en el libro que las dos matemáticas son grandiosas y que los dos sistemas de numeración son maravillosos y que sin embargo fueron ocultados por años y ahora aún más los de la matemática maya en las conclusiones de apertura freirianas en tiempos definitivos y por qué les digo tiempos definitivos porque creo que en estos tiempos estimados amigos estimados profesores todos los que me escuchan si en estos tiempos que son tiempos definitivos no tomamos la batuta para liderar onto epistemológicamente la matemática y la educación matemática ya no lo podremos hacer y cuando acuerde tendremos la matemática eliminada de todas las carreras y tendremos entonces estudiantes que jamás van a aprender a pensar profundamente estudiantes alienados al sistema conveniente del momento tenemos que emancipar y empoderar y quisiera ir recordando algunas frases particulares de Freire que son hermosísimas para terminar y no se olviden ustedes lo que significa emancipación que nace en la antigua Roma para liberar a un hijo de la autoridad legal del padre y eso significaba para empoderarlo no porque el padre no iba a tener autoridad sino para que se desenvolviera en el mundo con toda propiedad es eso emancipar y la matemática puede ser usada para liberar ese concepto empoderando en el debate con Freire debemos de ir a una naturaleza humana de acuerdo con la teoría freiriana nosotros tenemos que tomar en cuenta esa conciencia de ser inacabado que se puede ir moviendo permanentemente siempre con una profunda fe y esperanza en el educando en la medida que esta visión bancaria anule el poder creador de los educando o los minimice estaríamos estimulando una ingenuidad y no estaríamos llevando una criticidad que satisfaga los intereses de los opresores y va a satisfacer a los intereses de los opresores atención con ello la criticidad debe ser despertada en el aula con un diálogo dialógico y dialecto con la enseñanza de la matemática es una tarea ineludible la educación matemática para la liberación y la emancipación como una actividad colectiva de transformación como una transformación política y social la esperanza no es ingenuidad tener esperanza que todos nuestros estudiantes pueden aprender matemática no es ser ingenuo es atender a nuestra gran capacidad que nuestro Dios amado nos ha dado de poder pensar profundo en una alta capacidad metacognitiva que no es obstinación que es fe que es imperativa que es existencial y que es histórica debemos ir a la minimización debemos ir a execrar esa minimización esa biopolítica que soslaya porque debemos de recordar y vuelvo a recordar este lema que acabo de decir en la medida que ejerzamos una visión bancaria estamos estimulando a la no criticidad y estaríamos satisfaciendo los intereses de los opresores eso es lo que todos ustedes quieren es eso lo que se quiere satisfacer los intereses de los opresores usando la matemática en el aula si no es lo que se quiere tomemos conciencia porque eso es lo que se ha venido haciendo en la mayoría de las oportunidades se trata de concientizarnos que nadie educa a nadie sino que el hombre se educa a sí mismo en comunión mediatizado por el mundo y la cultura es esencial por ello nunca me fue posible separar en dos momentos o enseñar los contenidos de formación ética de los educandos como lo dijo Paolo Freire esa conciencia concientización en ese ser inacabado que se reconoce a sí mismo como tal y que se fundamenta como gran ser humano que es posible hacer educar esa eticidad importante y esencial que haga despertar y que trasgreda a las disciplinas es importante tomarlo sustantivamente para formar con Paolo Freire señores para terminar les digo a todos debemos provocar el parto debemos provocar el parto la gran tarea humana histórica de los oprimidos liberarse a sí mismos y a sus opresores si podemos bendiciones a todos ustedes les abrazo en la distancia y les digo a todos especialmente a ti Jesucristo que viniste a morir por nosotros dedico todo lo que hago eres mi más grande ejemplo de perseverancia muchas gracias por tu amor y tu sabiduría que me das para poder llegar a todos ustedes para ustedes amigos le dedico esta hermosa flor del jardín de un ser muy querido para mí en su hogar bendiciones a todos y aquí les dejo las referencias que pueden revisar les invito a la dialéctica dialógica con las preguntas y todos los aportes que bien puedan hacer disculpen mi voz un poco ronca porque he estado haciendo muchas muchas cuestiones últimamente volando como águila en cuarentenada muchas gracias